De pequeño, papeto. Coco. Coco, como todos los Jorge. Coco. ¿A usted cómo le decían, papeto lindo? Eh, bueno... Me decían... Cuco. El reventó una sope de la chola chabujita. El reventó una sope de la chola chabujita. Señoras, señores, ¡qué nervios! Estamos aquí ante un Alfondo Aiciticidio. La empresaria de espectáculo La Chola Cachucha contrató a los más exitosos y nuevos personajes de Alfondo Aicitio. Y resulta que cuando los llama, dice ¿A mí? ¿A mí usted no me ha dado ningún adelanto? Dígame, ¿quién es el primer emplecado? ¡Que pase, Jaimito! ¡Buena, Jaimito! ¡Qué queremos, Jaimito! ¡Hola, qué rico! ¿Qué pasó, papacito? ¡Ey! ¡No, oye! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué, oye, oye! ¡Cosito, cosito! Papito, tú no es pinocho. ¡Es judí! ¡Tiene zapato! No, por favor, por favor. ¡No tiene una serpiente en su bota! ¡Pregunta! ¿Usted ha recibido platita para un evento? No, no he recibido nada. O sea, ¿nunca he hecho un evento presencial? No, 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 para nada. ¡Que pase, Jaimito! ¡Él es el verdadero! ¡Si, oye! ¡Es música ligera! ¡Ah, cuidado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué está pasando aquí? No, 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 ahí no va. No, no, ahí no, no. ¡Es el abuelo de Jaimito! Voy a empezar a hacer mi chamba, señor. Nombre de usted, no del personaje. Mi nombre es Jorge Ernesto Guerra Vice. ¡Ernesto! ¡Ernesto! Nombre de vendedor de golosinas. ¡Ernesto! Jorge Ernesto, ¿qué más? Guerra Vice. ¿Qué? ¡Uy! Tiene el nombre de banco, papito, tú. Mi nombre es Jorge Chabuco. ¡Chabuco! Guerra Vicio. ¿Y cómo te decían de pequeño, papito? Coco. Coco, como todos los Jorges. ¿A usted cómo le decían, papito, lindos? Bueno, me decían Cuco. ¿A qué edad empezaste en el mundo de la actuación? No oficialmente a los cinco años. ¿En qué hiciste a esa edad? Eh, actué en don José de San Martín. Pequeñito, en una serie. No, no, en una obra del colegio. ¿Qué? ¡Ay, me alegro, papito! ¡Inocente! ¡Eso no! Yo estuve, yo estuve, yo estuve justamente con don José de San Martín cuando dijo en este momento... Cuando terminaste el colegio, decidiste, ¿voy a ser actor o cómo fue? Sí, totalmente. O sea, era tu decisión ya. Sí, pero estuve desempleado dos años. ¡Oh! Me formé en el taller de Roberto Ángeles. Papito, un abrazo para mi papito Roberto. ¿Usted cómo hizo? Bueno, yo me formé en el taller de planchado y pintura Alduco. Chorrillos. Y el Sol 275. ¡Jaimito o Peter! ¡Qué merda! Carita con carita. Quiero ver si se le parece. ¡Igualitos! Papito, posición, por favor. Muchísimas gracias. Otro día no me hagas hacer de joven y ya me cansé. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!